Bueno amigos, aquí estamos con el siguiente video y pues ahí están las chicas Ahí están Hola chicos, bienvenidos a otro nuevo video, espero que estén bastante bien Hablándolas a cada uno de ustedes, estamos felices y contentos acá en casa de Rogelio Así es Y aquí tampoco, yo lo digo a que vinimos aquí porque tampoco podemos estar solo en mi casa La gente se aburre ver el mismo techo y ver la misma, bueno de gente De gente no, de gente nunca se aburre De gente nunca se aburre Ajá, sí Esos son los cuatro motivos que vinimos acá en casa al medio, otro día pues primeramente Digo, vamos a ir a la casa toda, ya es eso Vaya hombre, vaya Vámonos Alemania, no hay un estado Sí porque la que la mujer dice que tiene, tiene ganas de ver mi papá caite que No, me lo regaló, solo que pasa que ahorita mi mamá no está, ya saldría Entonces si no, si hubiera salido ya en el video Sí, bueno Si es que él dice que supuestamente la mamá, supuestamente porque ya yo no le creo No le cree No No Pasa, como se me hace Permiso Feliz No, el domingo Vean, aquí hay zapatos hasta para escoger ¿Qué hay para escoger? Yo me escojo esto Ay, fe Pero es de hula y no quiero Ay, qué bonitos son esos Sí, son bonitos Esos de las romelias Yo me llevo esto ¿Qué zapatos para escoger? Para escoger, mira Solo que mis zapatos míos aquí los metí porque la caja que tenía se... ¿Cómo me puedo sentar de puta aquí? Vean, aquí hay unas fotos, ahí están los papás de Romelia Simón No, este es mi mamá, mi papá y esto mi abuelo Alejandro que es papá de mi mamá Ay, ya Y esta es mi hermano Espérame, rosa Esta soy yo Ahí está Romelia Y aquí está mi hermano y mi hermana cuando estaban pequeñitos todavía Ahí los tenemos Vean, vean la hija preferida, miren dónde está la hija preferida Miren, esta es de las romelias que la menor te gusta Y esta es de buena marca porque dice que la original trae marca aquí Y no nos gusta la suena de aquí No, porque no me quedó ¿No las has usado? No, hace dos días mi hermano Ajá, sí, porque no me quedó a mí Y bien bonitos, ¿verdad? Sí, es un buen lo que me mandó ¿Y qué número es eso? Como 38, ¿se acuerdan lo que es? Está bonito Y estos son los que... Ya tengo mis cajes que chiquen Ay, qué bonitos Estos son los que mi mamá me enseñó Como ella sabe bien que a mí me gusta Entonces por eso dijo ella Están bien bonitos Yo ella entonces dijo que... Vamos, dímelo ¿Cómo sabes? Te van a quedar 35 ¡Ay, qué chulo! Así le quedan, qué bonitos ¿Qué te costaba, Romel? No, no puedo, me puedo dar un copas Dos, cuarenta Te quedan más pequeños, ¿verdad? Ya le pregunté, Juan Ay, cuidado Mira los dedos de Lanita con los de la rosa Los de Lanita hasta adelante Los de la rosa No, Ande ¡Cuchas! Que les digo algo Que la Ana es más patuda que yo Ajá, así es Ay, qué chulo O sea, a vosotros no voy a medirme los bien Pero qué bonito Yo los estrené primero, muchachos Sí, porque aquí hay, no sé si ustedes se han dado cuenta Eso también es que yo tengo Otro paso Son más altos para ella que eso Ah, sí, sí Unos como cafés Estos Ah, las sí Estos Estos A la gran Es que mira, Romel, Ceci Ajá Nosotros compramos junta esos zapatos con la Rome Pero fue mala suerte porque eso era mío Ajá La de ella Ella compró 36 Ajá Y yo La mía eran 35 Porque le dije Digo yo que vendrán altos Digo yo Le dije Ah, váyanme Entonces yo compré un 35 Mmm Y que si La de ella compró 36 Y a mí me quedó muy grande Ay, Dios Y la de ella Pió A mí me quedó grande Y entonces como la rosa había pedido 35 A 35 me quedó cabal Vean cómo le queda Qué bonito Casi llevando a eso Ajá Solo que esos son más bajos Ajá Y ella se estaba arruinando Ve Qué chulo son Y son más bajitos Ajá Dice supuestamente Dice que la que puede caminar con tacones Es la que no hace ruido Pero siempre hace ruido Siempre Pero tanto Ya ella bien elegante Están muy bonitos Y todavía tengo mi tacón de mi recuerdo Cuando estaba en track Y era de aguja Ah, porque Aguja Si tenía No sé Espera ¿Cuántas veces? Cansaba No creas que no Porque esos cansaban Cansaban Están bien Todos A mí no me entran los pies ahí en tus zapatos Romy ¿Qué no los casaste? 37 Ah, no pues Yo los usaba así Miren a la Ana le queda Mamita le queda Pero ya se le cayó la cinta A los dos No, ahí están tres Eso fueron de Para cuando yo saqué mis tracks No, ahí se le cayó la cinta 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 Miren Miren ¿Qué no me quedan mis neces? No ¿Vos sabes que me quedan mis neces? ¿Cuál? Creo que sí ¿Me diles? Es que la Ana es lo más grande de sus pies ¿Qué no me va a generar home? Ay, de veras, por cierto Todavía tengo apoyas Todavía ¿Qué va a pasar? ¿Aquí no te va a apretar? Sí Ajá, porque le una a todo el día A la Ana le queda bien apretado Y a mí no me quedan Porque la Ana más patuda Ajá, la Ana más patuda A la Ana cabalita O sea, ¿de dónde te quedan? ¿Sí? Ven La Ana tiene patuda Ajá Y yo cojo Y yo lo estoy así Yo quiero probarme uno, Misha Ajá, no te quedan Porque ahora se me quedan un poco apretadas a mí A mí no me van a yo, ni miren Miren Miren, no miren Miren, ya Mira Ay, no, Rubén Esos así, siéntate, si me hace, ¿ve? No, chico Pero qué bonito, Misha Tira el piso, se da, mico, roja Puras hermanas ahí Yo me los he usado, pero solo cuando hay fiestas Así me los quiero Yo me los quiero probar Miren, llegó la licenciada No, no, no No, Ana A ver, señorita Cecilia ¿Y tu voz? ¿Qué tus comentarios me tienes que dar? Yo me voy Ustedes no me entienden Esto Está bien bonito, Rave Es de comprar lo menos Y estas dos sin cuenta Esta rosa ¿Y estas? Esas doscientos, ¿ve? Ahí está ¿Y de qué, ve? Los amigos están despegando ya Déjame No Yo me voy a probar aquellos cafés No, no Esas son las más grandes, ¿verdad? Sí, esas son Ay, ya me imagino Esas son más altas Ay, no, no sé Si te haces humillarnos Ajá, sí Las voy a humillar Si me entran Ajá Sí, esperen ¿Hasta dónde me llegan los dedos? Son chiquitos de dos Son muy grandes Así que no me... No sé, te quedan porque no me puedo Y no me puedo poner zapatos Sí, es lo que más me gusta A mí, me, me, me Siento que me cansan mucho Bueno, es así Hasta que me paraba A mí todavía me queda Un poquitillito grande No, pero sí me encantaron No, pero sí me encantaron Sí También Eso ya, eso Tengo más me regaló Ay, no la sé Miren ya Miren Ni con tacones Mírame, mírame, mírame Ay, sí, sí, sí Una bota ahí, güey Una bota ahí Una bota con tacones Sí, son hermanos Yo como no tengo zapatos Ahí está Yo como no tengo zapatos Ay, noche, qué chiquito ¿Cómo voy a comprar uno de estos? Yo eso lo encargo Ay, con la despagra muy alta Sí, me entra en la página de Facebook Es de Tessy Lo encargamos Sí, yo ayer la estaba viendo Y de este también No sé Mírenos Esa ya se me está matando Esa sí me está matando Esa sí me va a regalar Ay, no se me gustó Ay, no, pero sí Sí, sí, sí Me encanta No quise No, 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 no No, 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 no No, 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 no Buenos días Tómame Yo quiero ir al tono Y Y a mí me gusta ver cuándo van caminando Ajá Es de Chula Chula Chula, sí, eran bien bonitas Así es, amigos Yo las del banco también Así es Las del banco me gusta su vestuario Porque usan unos calcetas negritas Medias Medias Y se meten en esas Qué chula se ve Sí Pero ahí no son creídas Hay unas no No Ahí no son bien sencillas Bueno, amigos Vamos a dejar este video Espero que les guste Siempre comparten Y nos vemos Hasta la próxima Así es Y estos son mis calcetas nuevos Que Ya corté ¿Ya corté? Ay, no La tengo todavía Bueno, amigos Nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima